La palabra de la vida, confíe en ti, Señor. La palabra de la vida, confíe en ti, Señor. Pueden ver el trabajo que se ha hecho. No saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé? Respondieron, podemos. Les dijo Jesús, muy bien, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los han destinado mi Padre. Los otros diez, al oír esto, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga su servidor. Como el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Diga, hermano, buenos días con todos. Yo he sido el que no ha desayunado, ustedes sí. Buenos días con todos. Ahora sí, ahora sí. ¿Por qué no ha desayunado, Padre? Llegado a la una desde Corculla hoy, ¿no? Entonces, me levantaba su estado pensando que era domingo. Entonces, tenía también un responso en el cementerio, pero estamos aquí. Bien, hermanos, no sé, yo lo mejor quiero creer que no es la primera vez que se celebra la misa aquí. De repente, otros sacerdotes han celebraído la misa aquí. No, que sepamos más. Sí, ¿verdad? Buena Celestina. No quiero decir que ustedes nada, ¿no? Pero puede saber, no sé. Bueno. Bien, hermanos. Lo importante es que nos hemos reunido aquí, en la Casa de Dios. Sepan ustedes, la misa, la Casa de Eucaristía es celebrada en los templos, en las iglesias, en los oratorios y en las capillas, como ha sido la intención de todos ustedes, pues, los primeros que tuvieron la idea de construir esta capilla dedicada al apóstol Santiago. Cada iglesia, cada oratorio, cada capilla es dedicada a una devoción, ya sea a Jesús mismo, ya sea a la Virgen María, ya sea a un santo, como hoy esta capilla es dedicada a nuestro santo patrón, el apóstol Santiago. Nuevamente, saludo, que hay que decirlo así, la invitación que hicieron llegar los señores mayordomos, separados por tres señoras, Walter, señora Elisa, que junto también a los carbontes, que sostuvimos una reunión en una noche, pues, nos manifestaron esta invitación para poder realizar esta Eucaristía. Detrás de todo ello, pues, está Dios que nos congrega para celebrar juntos esta Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Bien, adelante, voy a hablar cuatro horas, así que no sé también qué son, ni todas las pastillas de la botija nos van a recibir. Siéntense, siéntense. Bien, hermanos, hemos escuchado en la primera lectura, esta primera lectura se lee el día central del apóstol Santiago. ¿Cuándo es el día central del apóstol Santiago? El 25 de julio. Entonces, he querido que se proclame en la primera lectura, y también en el Salmo, como se proclama el 25 de julio. Y dice un dato muy interesante. A veces, cuando celebramos un santo, de una otra manera, pues, tenemos un conocimiento, así, pues, perniciar, o un primer conocimiento, pues, de los santos. El apóstol Santiago, como lo hemos escuchado en la primera lectura, junto con otros apóstoles, pues, fueron arrestados. Jesús ya había ascendido al cielo. Y los apóstoles anunciaron la buena noticia, anunciaron lo que Jesús había enseñado. Y muchos de los apóstoles hacían milagros, como el poder de Dios en nombre de Jesús. Y el rey Herodes los mandó a arrestar. ¿Sí? Entonces, lo hemos escuchado en la primera lectura, diciendo que Pedro y los apóstoles decían, primero hay que obedecer a Dios, y luego a los hombres. ¿Por qué? El rey Herodes les decía, si ustedes, si ustedes no enseñan a Jesús, o si ustedes confiesan que Jesús no es Dios, yo los dejo libres y no los mato. ¿Y qué hicieron Pedro y los apóstoles? Anunciaron la buena noticia, anunciaron el Evangelio. Y el rey Herodes, al ver que se negaron a tener esta actitud de renuncia, a proclamar a Jesús, termina la primera lectura diciendo, el rey Herodes mandó a apresar a alguno de los miembros de la iglesia para maltratarlos, luego mandó pasar cuchillo a Santiago, que era hermano de Juan. ¿Por qué quiero resaltar esto? ¿Cuántos apóstoles eran? Doce. ¿Y cuando murió Jesús, cuántos quedaron? Once. De los once apóstoles, ¿cuántos se llamaron Santiago? Dos. Dos. ¿Y cuál es nuestro patrón? El mayor. Muy facilito, el mayor. Bien, la voy a poner más complicada. Hay dos santiagos, el de Cebedeo y el de Alifeo, que eran los nombres de los papás. ¿Cuál de los dos santiagos? ¿El de Cebedeo o el de Alifeo? Ese es Santiago nuestro patrón. ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Ya les hice el lugar. Cebedeo. Muy bien. Y este Cebedeo, Santiago, el hijo de Cebedeo, tenía un hermano, que lo he dicho en la primera lectura. ¿Cómo se llamaba ese hermano que también era apóstol? Juan. Juan. Sí. Juan y Santiago, que eran hermanos. ¿Su papá se llamaba? Cebedeo. Cebedeo. Sí. Cebedeo. Padre. En la Biblia, porque supongo que es en la Biblia, al final hay una carta que dice de la carta de Santiago. ¿Es el Santiago que nosotros veneramos? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Sí. La primera lectura dice Herodes mandó pasar el cuchillo a Santiago. Entonces, Santiago, nuestro patrón, no escribió, sino el otro Santiago, el hijo de Alfredo, no de Alfredo, de Alfredo. Así es su nombre. ¿Ya? Sí. ¿Todo claro? Repasamos. Santiago, nuestro patrón, es hijo de Cebedeo. Cebedeo. Angelio. Sí. Hay otro Santiago que su papá es Alfeo. Sí. Y la carta de Santiago que hay en la Biblia, ¿cuál Santiago lo escribió? Alfeo. ¿El de Cebedeo o el de Alfeo? De Alfeo. El de Alfeo. ¿Cómo murió Santiago, nuestro patrón? Decapitado. Decapitado. Lo hemos escuchado. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículos 33. Agarra su Biblia, de repente el Padre nos está inventando, ¿verdad? Que amado a los padres se están inventando las cosas. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículos 33. Ese es nuestro patrón, el apóstol Santiago. ¿Cuál lo escuchamos? Por excelencia, los nombres de los apóstoles cuando Jesús los eligió. ¿Verdad? Sí. Eso ya hablaremos en otra ocasión. Pero hemos escuchado en el Evangelio también, ¿verdad? Que la mamá de Santiago y Juan se acercan a Jesús. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. La madre de los hijos de Sebedeo, San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 y 28, dice, la madre de los hijos de Sebedeo, es decir, la madre de Santiago y de Juan. Y de Juan. Se acercan a Jesús. Siempre comparto este detalle que cuando hay la intervención de una mujer en los evangelios, en los tiempos de Jesús, ¿cómo era el papel de la mujer? ¿Tenía protagonismo la mujer o no? ¿Sí o no? En el tiempo de Jesús, en la sociedad, en el contexto social de Jesús, la mujer simplemente se dedicaba, ¿qué? A la casa y a crear a los hijos. ¿Sí? Quienes iban a las sinagogas, es decir, a los templos, ¿quiénes eran? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Entonces, Jesús enseñaba en las sinagogas, enseñaba en las calles y en ese contexto de enseñanza del cuarto de Jesús se le acerca la madre de los hijos de Severo, la mamá de Santiago. Y le va a pedir una cosa, ¿qué le pide la mamá de Santiago? ¿Qué le pide a Jesús? ¿Qué quieres? Le dijo Jesús, ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, una a tu derecha y otra a tu sierra. ¿No? Discúlpeme la expresión, pero la mamá que lanzada, ¿no? A decirle a Jesús, acercarse a Jesús, ¿no? Oye Jesús, quiero que mis dos hijos, mi Santiago y mi Juancito se sienten en tu reino. Es decir, que quería asegurar su mamá la salvación de Santiago y de Juan. Y Jesús, como es la verdad, ¿verdad? Dice, pues, esto no me corresponde a mí. ¿A quién le corresponde? A mi padre. Lo que le corresponde a mí, dice Jesús, ustedes pueden beber del calles que yo bebo y ellos, Santiago y Juan, respondieron que sí. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es eso de beber el calles? Este beber el calles no lo que el Padrecito toma en vida, sangre de Cristo, ¿verdad? No. Sino que, ¿cómo termina la vida de Jesús? ¿Cómo termina la vida de Jesús? Jesús crucificado. Y todos los apóstoles fueron martirizados, asesinados. Todos menos uno. ¿Quién? ¿Quién no murió de crucificarlo o de matarlo o de asesinarlo? Juan. ¿Y este Juan es el hermano de? Santiago. Juan murió el ancianito cien años en una isla de Pabunos murió de muerte natural. Entonces, tenemos que irnos de este mundo, ¿no? Entonces, ¿porque Santiago ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Decapitado. Sí, decapitado. Lo dice el libro de los hechos de los apóstoles. No lo digo yo. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, entonces, la enseñanza, hay muchas enseñanzas de este Evangelio muy hermoso, muy bello, que se proclama también el día central. ¿Cuándo es el día central? Veinticinco de julio. Veinticinco de julio. Acuérdense, ese día veinticinco vamos a escuchar este Evangelio de aquí a dos meses, rapidito, se va el año, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanza podemos decir? Que nuestra, el seguir a Jesús es un camino fácil o difícil? Difícil. ¿Es un camino difícil el seguir a Jesús? Ah, no, 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 no. Si estamos con Jesús, nada ni nadie, por más dificultades, por más que el camino se presente difícil, solo con Jesús saldremos victoriosos. sí, ¿cómo nuestro apóstol va a morir decapitado? ¿Cómo nuestro apóstol va a venir, lo van a matar, le van a hacer pasar cuchillo? Si él anuncia a Jesús, porque hermanos, lo que nos espera humanamente, diciendo, lo que nos puede esperar es elogio, aplausos, lo que nos puede, lo que nosotros deseamos humanamente muchas veces es ser reconocidos, ¿verdad? Pero nuestros apóstoles, como lo es, nuestro apóstol Santiago, dando su vida de una manera inhumana, porque murió acuchillado, sí, murió acuchillado, entonces, lo que le esperó, y lo que nos espera también a nosotros, es la vida eterna. y como veo caritas diciendo, padre, entonces, ¿por qué está representado aquí el apóstol Santiago de esta manera? Si usted está diciendo, bajo el libro de los hechos de los apóstoles, que murió acuchillado, entonces, ¿por qué está así? ¿No? porque se le atribuye esta representación, ¿por qué? Por... ¿Por...? Por las cruzadas que hacían... Exacto. Si nos situamos en España, en ese entonces, la Hispania, ¿verdad? Europa, ¿sí? Hispania, después del Imperio Romano, Hispania estaba surgiendo, y fueron invadidos por los... Por los... Moros, por los... Árabes, ¿no? Pero ustedes nos conocemos más por los Moros, ¿no? ¿Verdad? Y claro, los árabes, los musulmanes, no creían en Dios, invadieron Europa, entrando por España, ¿verdad? Y los combatientes, los soldados, los defensores de Europa, de la Hispania, se encomendaron ¿a qué santo? A Santiago Apóstol. A Santiago Apóstol. Sí, a Santiago Apóstol. Y por eso ellos lo representan de esta manera. Así se vestían los soldados o los que defendieron a la Hispania. Incluso, se dice en la historia que para... para enfrentarlos, para combatirlos, para combatirlos, todos decían por Santiago, por Santiago, vamos a defender nuestra Hispania, nuestra tierra, por Santiago, todos van por Santiago, decían así. ¿no? entonces, y claro está que la victoria a los moros se le atribuye al apóstol Santiago. Y sus restos mortales están enterrados en... Galicia. de Compostela. ¿Alguien ha ido a Compostela? No. Nadie. Nadie. El otro año nos vamos. Desde Oriza fue su chanchita, ¿verdad? Sí, nos vamos en el carro de Marfurt. ¿Ya? El carro es un planeta y todos los dos. ¿Ya? ¡Uy! Santa Clara llegamos a Parque de Dios. Nadie es de Santa Clara, ¿no? No, yo me macheteo, ¿no? Luego me macheteo, luego que yo la mamá de su boda. Ya, Es un poquito quiero concretizar la historia de nuestro apóstol Santiago. O mejor, ya lo saben, ciertamente, por eso no pueden enseñar a mí, ¿verdad? Pero yo he querido en primera forma basándose en la palabra de Dios. Ayer que fui a Ollolo, a Uspa, a Pampachacra y terminé en Corculla, ¿verdad? Muchos decían, Padre, están creciendo las sectas, ¿sí? Y claro, las sectas siempre se basan en usar mal la Biblia, la palabra de Dios. Lo que les convierte en la palabra. Exactamente, sí. Entonces, yo he querido, no como un pastor evangélico, ¿verdad? Bajo la palabra de Dios, la existencia, la veneración y siempre acogernos a la intercesión de nuestro apóstol San Lidiano. Le damos un fuerte aplauso al apóstol San Lidiano. No pensé que quería hacer la reflexión, no me lo doy. Termino con un detalle, un detalle de este año, más allá de la invitación para celebrar la misa, pues, que se está ampliado, ¿verdad? a este camino de aquí, de nuestra capilla de la poza de Santiago. Sepan ustedes que todo el año, pero es más notorio, en julio, en Santiago de Compostela, allá en España, hay un lugar de peregrinación llamado El Camino de Santiago. Hace mucho, hay diversos tramos para todas las edades, ¿verdad? Entonces, cuando estaban haciendo, ¿verdad?, esta construcción, parte de este camino, se me vino a la memoria esto, ¿no? ¿Por qué? Sería bonito que no solo quedo aquí, hasta este tramo, lo cual se les agradece, ¿verdad? A ver si, poquito a poquito, vamos alargando el Camino a Santiago, y así no poder envidiar allá en España, en Europa, el Camino a Santiago, ¿no? Entonces, primero, rezar, y luego, pues, ustedes, que se haga la gestión para que el Camino a Santiago, aquí, de nuestra, de nuestro pausa, pues, sea creciendo. Ya ellos han dado, ¿verdad?, esta primera, este primer tramo, la construcción de este primer tramo, entonces, está, pues, en cada uno de ustedes, nosotros, pues, a través de gestiones, que se pueda continuar, ¿verdad?, el camino, aquí, de nuestro apóstol Santiago, que aquí lo tenemos en nuestra capilla. ¿Les parece o no les parece? Sí, hay que rezar, ¿verdad?, y adejo, pues, también, a los que pueden acoger esta responsabilidad, para que así, más allá de nuestra población, se siente embellecida, ¿verdad?, también, en nuestra fe, nuestra fe es esto, lo interno y lo externo. entonces, hay que encomendar a Dios, a la intercesión de nuestro apóstol Santiago, para que, poder seguir, revivar nuestra fe, todo lo que hacemos, es esto, revivar nuestra fe, nuestros papitos, nuestras mamitas que están aquí, que un tiempo lo hicieron, y ahora, en su tiempo de su vida, lo esperan, que eso se propague, que eso perdure, que eso no desaparezca, está en ustedes, hermanos, que nuestra fe, la fe de nuestro pueblo, no quiero ser propaganda, a una radio en especial, pero siempre lo dicen, ¿verdad?, Lucanas, protegido por el Señor de la Ascensión, Farina Cochas, por la Virgen de las Nieves, y aquí, nuestra provincia, por el apóstol Santiago, y claro está, los demás distritos, también, tienen sus devociones, ayer conocí al Señor de Llampura, por ejemplo, ¿no?, la mamacha de Rosario, que siempre voy a Colta, o Yolo, que este juez iré al Corpus Christi, también, ¿verdad?, entonces, hermanos, que la fe de nuestro pueblo, no desaparezca, perdure siempre, por amor a nosotros, por amor a nuestros papitos, a nuestras mamitas, y por amor también, a quienes vienen detrás de nosotros, que son nuestros hijos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el Espíritu Santo, y siempre, por los hijos de los hijos, amén, ¡Viva el Apóstol Santiago! ¡Viva! ¡Viva el Apóstol Santiago! ¡Viva! ¡Viva el Apóstol Santiago! ¡Viva! ¡Que viva Pausa! ¡Viva! ¡Aplausos para Dios y para el Señor! Muy bien, se ponen de pie, para presentarles a Dios, nuestras bendiciones, y damos a Dios, por toda la iglesia, en nuestra pregatura, de Carabelí, saben ustedes, que tenemos carencias, de sacerdotes, allá todos los pueblos padres, celebran las misas, celebrenos misas, y tan solo hubiera un teleférico, iría todos los días, de verdad, están aquí nomás, nuestros pueblos, porque quedarse todo en la vuelta, entonces pedir, les invito a pedir por todos los pueblos, en los que no hay misas siempre, para que nuestra fe, para que nuestra iglesia, esté unida, esté fuerte, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por nuestras autoridades, también, de nuestra provincia, de nuestra región, por esta audiencia pública, que ha habido, en nuestra región, de Acucho, para que todo lo que se ha expuesto, y todos los requerimientos, que se han pedido, pues sean favorables, que nuestras autoridades, prioricen las necesidades, de los más indefensos, de los más abandonados, roguemos al Señor, que lo roguemos al Señor, pedimos también, por nuestro pueblo, de pausa, para que nos preparemos, de corazón, ya estamos a dos meses, parecía que el año pasado, que vamos al castillo, verdad, y ya estamos a dos meses, nuevamente, pues, de vivir esta fiesta, que bajo la intercesión, de nuestro apóstol Santiago, como lo hemos escuchado, en la primera lectura, anunciemos, y propaguemos, la buena noticia, la persona de Jesús, vivo y resucitado, roguemos al Señor, roguemos al Señor, también, por nuestros cargontes, nuestros mayordomos, con Walter, su esposa, la señora Gelixa, por todos los demás cargontes, que se encuentran aquí, los alferes, todos, todos los que tienen, la responsabilidad, de la fiesta, de este año, que el Señor, por intercesión, del apóstol Santiago, los ilumine, los proteja, y los asisten, cada uno de sus intenciones, sus proyectos, tanto de familia, como de trabajo, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por todos nosotros, que nos hemos congregado aquí, en la capilla del apóstol Santiago, para que nuestra fe, perdure siempre, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por las almas, de nuestros fieles difuntos, nuestros difuntos, que hoy yo todos, que cuando peregrinaron, en este mundo, manifestaron su fe, su devoción, y su amor, hacia el apóstol Santiago, pedimos, con el alma, de nuestra hermana, Lucila Quispe de Gutiérrez, que hoy cumple, cuatro años, de su partida al cielo, roguemos al Señor, roguemos al Señor, escucha, Padre de bondad, las oraciones, que te dirigen tus hijos, recibelo por medio, de Jesucristo, Señor nuestro, Amén, tome en asiento, vivimos el tiempo, de la oferta, y ofrecemos, Señor, de este pan, y este río, te ofrecemos, también, al amor de nuestras vidas, te ofrecemos, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, te ofrecemos, Señor, nuestra vida, y nuestro amor, te ofrecemos, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, te ofrecemos, Señor, Señor, nuestra vida, y nuestro amor, oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, el Señor, es el hermano, nuestro santo sacrificio, para la manza, y gloria de su nombre, para que se obvieje, de toda su santa iglesia, recibe, Señor, las ofrendas, que tu iglesia, te presenta, con devoción, en este día, en que recordamos, a tu apóstol Santiago, por ellas, confirmanos, con el poder, de tu gracia, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, lo que tenemos, levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has querido, que tu iglesia, tenga por fundamento, a los apóstoles, como lo es, para nosotros, el apóstol Santiago, para que permanezca, en la tierra, como signo, perfecto, de tu santidad, y ofrezca, a todos los hombres, las enseñanzas, del cielo, por eso, Señor, con toda la multitud, de los ángeles, te aclamamos, peregrinos, aquí en la tierra, de pausa, ahora y por siempre, diciendo, con humilde fe, santo, 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 es el Señor, el universo, que dos están los cielos, y la tierra, de tu gloria, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, que firme, es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad, por eso, te pedimos, que santifiques, estos dones, con la ilusión, de tu espíritu, de manera, que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio, a sus discípulos, diciendo, tomen, y coman, todos de él, porque eso es, mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. Señor, mi nombre, Dios, 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 del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, preparamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Reinaldo, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos tus hijos que han peregrinado en este mundo, aquí en esta tierra de pausa, manifestaron su fe, su amor y devoción al apóstol Santiago. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, el alma de tu hija, Lucila Quispe de Gutiérrez, a quien llamaste hace cuatro años de este mundo a tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santiago, San Juan, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Amén. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, crea a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. 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 ¡Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios 35, con el dolor y la muerte del Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor es de siempre con cada uno de ustedes y con todos los que vi compartimos un signo fraterno de paz La paz, tío, la pacito La paz La paz, la paz La paz, la paz La paz, la paz La paz La paz No sé, el abrazo de la paz La paz, la paz Vamos a decir La capilla apóstol Santiago en la misa está realizando el mayordomo juntamente con los devotos Continuar la misa La paz, la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros De piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo La paz, la paz La paz, la paz, la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Señor, no se impide que vives en mi casa Es una palabra que tuya has esperado para sanar Tomen asiento Que nos quedan En lugar sincero Señor, no se impide que vives en mi casa Señor, no se impide que vives en mi casa Señor, no se impide que vives en mi casa Señor, no se impide que vives en mi casa ¡Nada cabina! Que vives en mi casa En mi casa Que vives en mi casa pero saldrá de tu divino cuartal. Anunciamos tu muerte, Señor, lo que amamos tu resurrección. De cualta decidimos la fuerza y el valor para la misión. De cualta decidimos la fuerza y el valor para la misión. Deucaricia, divino alimento, se les me asistiendo para caminar. Deucaricia, divino alimento. Con el cielo, dar el mundo entero. Sanamento, divino alimento. Sacerdotes, ministros de luz, consagrados con Cristo Jesús. A sus manos de cintesano y a su voz, jorreo de Dios. A sus manos de cintesano y a su voz, jorreo de Dios. Deucaricia, divino alimento. Deucaricia, divino alimento. Se les me asistiendo para caminar. Deucaricia, divino alimento. Deucaricia, divino alimento. saldrá de tu divino paz. Oremos. No dejes, Señor, de colmar a tu familia aquí en pausa con los dones divinos y por la intercesión de Santiago, tu apóstol, dignas de recibirnos en la luz para tomar parte de la suerte de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la protección y intercesión de nuestra Madre en la Víctora. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres el fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en el amor de nuestra Madre. Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, el alma de nuestra hermana, Lucila Quispe de Gutiérrez, y todas las almas por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi hermano, muchas gracias. Gracias también a los mayordomos, a don Walter, a doña Angeliza, entre todos los carbón, de los alferes, a todos los implicados en la fiesta, por esta invitación, y pues también a cada uno de ustedes, por la respuesta que han dado. Ahora esparcir agua bendita por cada uno de ustedes, y me gustaría también bendecir esta construcción de esta pista, ciertamente ya han pasado mucho, ¿verdad? Pero lo importante es también pedir la intercesión de Dios, el poder de Dios, para que también poco a poco, con el tiempo, se vaya a extendir, ¿de acuerdo? Muy bien. Una cosa para ustedes. Muy bien, listo, bien. Entonces, el otro 25, 25 de junio, nos vemos también ya, es martes, sí, es martes ya, martes 25 de junio, ¿de acuerdo? Bien. La hora 11 de la mañana y vuelta, ¿ya? Haremos todo lo posible, ¿ya? Muy bien. Vive el apóstol Santiago. ¡Viva! Vive el apóstol Santiago. ¡Viva! Vive el apóstol Santiago. ¡Viva! ¡Aplausos para nuestro patrón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Más que tú, solo Dios, que en el cielo la voz reflejía, más que tú, solo Dios, solo Dios. A un chorén de luz, que en el mundo los ángeles dan los pies, y a las estrellas, fuentes y puras. Vamos a bendecir la obra que se ha hecho con el pueblo, el Padre va a bendecirlo. Y ustedes pueden observar, ya está, pues, mucho mejor el panorama aquí afuera de la capilla Apóstol Santiago, gracias a su colaboración. Gracias a la población, se ha hecho posible, pues, el asfaltado, mejor dicho, el armado del concreto, aquí, ¿no? Entonces, agradecimiento especial a todos los que han colaborado, ¿no? Y el Padre está invitando el próximo 25 de junio a otra misa aquí en la capilla, así que ya lo saben. Tenemos al Coronel Mavila también, justamente con su esposa. Bendito el Señor, que es el cielo y la tierra, Padre Santo, tú que nos das la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento para unir caminos, para unir pueblos. Te pedimos que bendigas este tramo, de este camino, que a la primera se protege, se venera la imagen del amor de Santiago. Bendice a este pueblo, a esta comunidad de Pausa, que nuestros caminos sean lazos de unidad, de fraternidad. Bendice también a quienes han hecho posible que se construya este primer tramo, de este camino. Los hijos, su padre, que dice, todos sus colaboradores, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A la bendición del Padre, a la obra que se ha ejecutado juntamente con el pueblo Y que Dios bendiga a todos los que han colaborado con este proyecto, pequeño proyecto Y seguimos encaminados, ahora ya estamos enfocados en Chaquihualjo Pero Dios bendiga a toda su familia, su trabajo Y sobre todo que les dé mucha salud para seguir afrontando los caminos de la vida, los avatares Y seguir aquí en este hermoso paraíso que se llama Tierra Así las palabras del Padre, bendición a todos los que han colaborado, a todos sus hijos, los pausinos Felicitaciones para ustedes, felicitaciones para ustedes porque gracias a ustedes se ha hecho posible este pequeño tramo Y ustedes lo pueden ver ya de manera ordenada, ya se ve otro panorama Otra vez la cara de la Capilla Apóstol Santiago Y pues que mejor, el día 24 todos vamos a estar aquí juntos en la invención También vamos a estar aquí, entonces gracias a todos, a nombre de la mayordomía 2024 De todos los cargontes, desde el mayordomo hasta el último cargonte Los capitanes de chamisa, comisarios, alférez, capitán de cuerpo Todos en general, muchas gracias por hacer posible este pequeño proyecto hecho realidad Gracias a ustedes y a seguir colaborando, damas y caballeros, que todavía nos queda Chaquihuayjo El día 24 también nos concentramos ahí, perdón, el día 23 nos concentramos ahí Ya se está avanzando un poco, durante la semana le vamos a dar un pequeño videíto Para que ustedes puedan observar los avances y así sigan colaborando Nos despedimos de ustedes con este bonito cuadro de reencuentro amical, de familiares De fervor religioso hacia el Apóstol Santiago Invitarlos el mes de julio, mes del viejo Santiago A que vengan aquí a pausa, la capital cervantina de América Ciudad de los caballeros de Santiago, como le dicen A disfrutar de sus fiestas patronales Y nosotros aquí los esperamos con mucho cobijo, con humildad Siempre con ese fervor religioso que nos caracteriza al pueblo de pausa Nos estaremos encontrando aquí amigos, familiares y todas las personas Conmemorando un año más de la fiesta patronal en honor al Apóstol Santiago de pausa Así que vayan mis saludos para todos ustedes Que tengan muy buenos días Con esto nos despedimos Gracias